de calle varina nos encontramos acá con a la vecina como se va esta calle vecina como la avenida guajualito bueno mira como podemos ver acá la filtración que hay acá una filtración que está acá la colectividad de esta comunidad independencia al frente lo que es el pedeval estamos a muy pocos metros de lo que es la policía nacional bolivariana aquí a pocos metros de lo que es agua que puro al lado de donde está el pedeval la autoridad de competentes por favor le exigen con urgencia por favor que se apresione hasta acá mire como bota eso agua y la filtración de agua y le pidan a autoridades competentes por favor venir a solucionar esta problemática que está causando ya daño no tanto a la comunidad sino al asfaltado que aparte que no hay para tv calle varina reportó pedro lares